Hola a todos, hoy hablaremos de Kangaroo, Kangaroo versión 2, que es un plugin para Rhino, para la simulación de sistemas y de fuerzas elásticas, o sistemas elastoplásticos en general. De hecho, desde las primeras versiones de Kangaroo no permitían simular correctamente o fácilmente sistemas y cuerpos rígidos, pero todavía hoy sí se ha vuelto más fácil y se pueden simular algunas condiciones de cuerpos rígidos y no solamente de cuerpos elásticos. Primero, vamos a ver dónde se encuentra Kangaroo. Kangaroo está disponible para la descarga gratuita en Food for Rhino. Se llama Kangaroo PhysX y aquí podemos ver que hay varias versiones. Entonces, el cambio más importante sucedió entre la versión 0.99 y la 2. Entonces, con la versión 2 Kangaroo ha sido completamente, digamos, adaptado a un nuevo mecanismo de funcionamiento. Lo vamos a ver al rato en la interfaz de Rhino y de Brassopen. La versión vieja, es la 0.0.99, tiene todavía algunas herramientas que no han sido llevadas en la versión 2. Entonces, yo personalmente recomiendo a todos mis alumnos de instalar tanto la versión 0.0.99 como la última versión 2, que sería básicamente la 2.42. Sí, sí, 42. Y entonces, es por eso que a la hora de, bueno, aparte de descargar los archivos, instalarlos como ya creo que sea bastante conocido como proceso, de hecho, se puede encontrar en YouTube cualquier tutorial que permita instalar plugins en Grasshopper. Pero a la hora de la hora en Grasshopper tendremos una pestaña Kangaroo 2 y una pestaña Kangaroo. Les hago observar también que cada vez que se prende Grasshopper, el orden en que se cargan las pestañas va cambiando. Entonces, encontrar cada vez la posición de Kangaroo y Kangaroo 2 no está exactamente en este mismo orden. Pero hay algunas herramientas, por ejemplo, en Kangaroo que no aparecen en la pestaña de Kangaroo 2. Por ejemplo, una que es muy importante y que nosotros eventualmente iremos a utilizar es, por ejemplo, esto que hace un test para averiguar si las caras de la mesh deformada sean planares o no. Y entonces, esta cosa, por ejemplo, en Kangaroo 2 en las utilidades ya no existe y ni el análisis del mesh ya no existe. Entonces, yo siempre recomiendo utilizar o instalar tanto Kangaroo como Kangaroo 2. Nosotros, de todas maneras, trabajaremos con Kangaroo 2. Es una versión, digamos, desde mi punto de vista, simplificada por algunas maneras de cómo trabajaba Kangaroo. En Kangaroo hay algunos detalles de la simulación física, sobre todo de los cuerpos elásticos, que es un poco más detallada. De hecho, lo iremos a ver como al comienzo, pero no lo iremos comentando puntualmente por cada componente. Y yo prefiero, entonces, normalmente trabajar con Kangaroo, pero entiendo también que los usuarios al final quieran resultados y entonces nosotros vamos a trabajar en la versión 2. Las, digamos, las más nuevas, pero también las más simples. De qué vamos a hablar nosotros, pues hablaremos de sistemas elastoplásticos. Y entonces, vamos a ver un segundo con esta pequeña ilustración, pues cómo funcionan los sistemas elastoplásticos. Yo voy a visualizar esto como una presentación, pero lo quiero también, lo quiero mantener como parado. Parado, aquí tenemos entonces nuestra simulación. Lo que estamos viendo son dos slides en donde nosotros podemos, de hecho, estudiar un poco el sistema de funcionamiento de las fuerzas elásticas. Entonces, yo voy a la anterior y voy a apagar el hecho de que esto se vaya como repitiendo. Entonces, pausamos todo y vamos a la anterior. Ahora, lo que vemos en esta slide es básicamente el funcionamiento de la fuerza elástica. Bueno, estamos utilizando como modelo un resorte, cualquier resorte, y vemos que cuando el resorte está apoyado, por ejemplo, sobre una mesa, y nadie lo está molestando, digamos, lo está tocando, este resorte tiene una longitud de descanso. Esta longitud de descanso es la longitud a la que resorte querrá regresar una vez que nosotros vamos a aplicar unas fuerzas. Y es un parámetro muy importante a la hora de conducir una simulación en cangarú, como podemos observar al rato cuando empezamos a trabajar con estas fuerzas. ¿Cómo funciona la fuerza elástica? Bueno, un cuerpo elástico permanece en su estado, digamos, de equilibrio, o en su, digamos, aproximadamente, su rest length, hasta que nosotros no aplicamos una fuerza. Cuando aplicamos la fuerza, pueden pasar dos cosas, o se tratará de una fuerza de tracción o una de compresión. En este caso, por ejemplo, estamos jalando el resorte, mismo que se va a estirar por efecto de la fuerza que estamos aplicando. Y entonces, lo que pasa es que la fuerza elástica está gobernada por una ley que se llama Ley de Hooke's, y esta ley dice que hay una relación entre la fuerza y la deformación que se produce, o sea, este delta L. Y esta deformación es proporcional a la fuerza, trámite un parámetro que se llama E, que es el módulo de Young's, y que es un módulo que es representativo del material de que está hecho este sistema. Entonces, evidentemente, esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros consideramos una deformación T1 en esta ley, esto quiere decir que para generar una deformación T1, en un material más fuerte, o sea, donde E es más grande, se necesitará más fuerza, y en un material que es más blando, se necesitará menos fuerza para determinar la misma deformación. Entonces, E es un módulo que expresa básicamente la resistencia del material a la deformación. Y lo que nosotros podemos decir antes de empezar a trabajar con los sistemas elastoplásticos en Cangarú es que los resortes en Cangarú no se pueden doblar. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un resorte de los que se encuentran en las plumas, en los bolígrafos, pues un resorte de estos es tan blando que hasta se puede doblar, su eje se puede doblar. Pero los resortes de Cangarú son resortes ideales, como si no tuvieran ninguna posibilidad de doblarse, o sea, son barras como rígidas en términos de poderse doblar. Lo único que puedes hacer es que se pueden o estirar o contraer. Entonces puede cambiar solamente la longitud y no la forma de resorte que se queda recto. Entonces, para poder, por ejemplo, nosotros doblar o deformar un sistema como una cadena de resortes, estos resortes no se van a poder doblar internamente. Lo único que pueden hacer es estirarse y nosotros entonces iremos a aplicar fuerzas en las conexiones de estos resortes y cada resorte, como puede solamente estirarse, bajo la acción de esta fuerza, los puntos de conexión caerán y los resortes podrán estirarse de acuerdo a su módulo elástico. Y entonces el sistema globalmente podrá configurarse como un arco, como en este caso. Pero si esto fuera un resorte único, no hay manera de poder doblar este resorte utilizando Cangarú, porque es un sistema idealizado. ¿Vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, conociendo estos dos detallitos, vamos nosotros a trabajar en Grasshopper y Cangarú. ¿Cómo empezamos? Empezamos con un ejercicio muy, muy sencillo, reproduciendo un sistema básico que es una cuerda, digamos, elástica, que cae bajo la acción de la fuerza de gravedad. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, como vamos a trabajar con la fuerza de gravedad, pues vamos a trabajar en una vista vertical, porque si no, la fuerza de gravedad actúa en dirección Z vertical. Si vamos a trabajar en una vista superior, por ejemplo, no nos damos cuenta de lo que está pasando en el sistema. Pero en una vista frontal, por ejemplo, donde la dirección Y, en realidad, representa la Z del sistema mundial, entonces aquí veremos el efecto de la gravedad. Y vamos a tomar un sistema como un punto inicial, vamos a darle set one point y tomamos un punto en algún lugar, al azar, no importa donde vamos a colocar este punto, y copiamos y pegamos esto y lo colocamos en otro lugar. Y conectamos estos puntos con una línea de punto A a punto B. Y esta línea la queremos convertir en una cuerda elástica, que pueda caer bajo la acción de la fuerza de gravedad. Como dijimos, nosotros no podemos trabajar con un único resorte, con una única línea, porque esta línea no se podría doblar internamente, porque un resorte no se puede doblar, se puede solamente estirar o contraer. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir esta línea en una cadena de resortes. ¿Cómo se hace esto? Podemos utilizar un comando que se llama shader. El shader lo que hace, toma una curva y la divide en segmentos utilizando valores del parámetro. Ahora, no vamos a repetir conceptos básicos de lo que es la representación paramétrica de una línea, pero aquí necesitamos una secuencia de parámetros, y como necesitamos una secuencia de resortes, haremos una división en segmentos todos iguales, utilizando, por ejemplo, un range, y conectándolo acá, lo que logramos son estos 10 segmentos. La cantidad de segmentos depende de la cantidad de steps que le damos al range. Así que si tomamos un range entre, no sé, unos 2 y unos 20 pasos, entonces aquí 2 quiere decir que tendremos 2 segmentos, y conforme vamos subiendo esto, pues tendremos más segmentos. Por ahora empezamos con una cantidad modesta de segmentos. Estas son las líneas que queremos convertir en resortes. ¿Cómo funciona la toolbar de Kangaroo? Las toolbar en Grasshopper están divididas en grupos. Los grupos de Kangaroo dependen, casi todos están, digamos, organizados, de acuerdo con la geometría que queremos convertir en algo. En este caso, los resortes son geometrías lineares, entonces nosotros vamos en Gold's Line, y aquí encontramos el componente que convierte las líneas en resortes, que se llama Length Line. Y entonces aquí encontramos las líneas que queremos convertir en resortes, las tenemos, son los segmentos, la longitud es la longitud de descanso, y la Strength representa entonces lo que hemos conocido como módulo de Young, o sea, el módulo E, representativo del material. Ahora, si no pasamos ninguna información a la Length, el componente dice que será utilizada la longitud de los segmentos como longitud de descanso, lo cual quiere decir que estos resortes en este momento no se quieren ni estirar ni contraer, porque ya tienen la longitud de descanso. Y como Strength, esto tiene un valor por defecto que es 10, es un valor no representativo de nada, es un número escalar, que entonces no se asocia a ningún material, básicamente. Lo único que tienen estos valores de la Strength en Kangaroo por defecto, es que entre ellos, entre los varios tipos de fuerza, normalmente están como medio balanceados, así que inicialmente esto hace, estos valores normalmente no deberían producir condiciones críticas para el sistema elastoplástico. Por eso tienen valores así como aleatorios, pero nosotros lo vamos a poder cambiar en algún momento dado. Única observación, voy un segundo en la pestaña de Kangaroo normal, digamos, o viejo, y aquí no hay goals divididos o grupos divididos por tipo de geometría, hay fuerzas, por ejemplo, y en estas fuerzas hay una que se llama Springs from Line, o sea, genera resortes a partir de las líneas, y podemos observar cómo tenemos muchos más parámetros. Esta definición de los resortes es mucho más detallada de la versión nueva, permite simular fenómenos un poquito más, digamos, detallados respecto a la versión nueva de los resortes. Es por eso que comentaba que la versión vieja de Kangaroo, pues desde un determinado punto de vista, podía hasta ser considerada mejor por algunas propiedades, pero nosotros, repito, no nos vamos a meter en estas cosas. Y aquí tenemos nuestros resortes. Ahora lo que queremos aplicar es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad, la vamos a tomar en Kangaroo 2, es una fuerza que se activa, que se aplica en, está en goals point, entonces se aplica en puntos. Y nosotros todavía no tenemos puntos para aplicar esta fuerza, tenemos puntos solamente que son los puntos inicial y el punto final. Pero nosotros queremos aplicar una fuerza a toda esta línea, a toda esta cuerda. Y vamos a aplicar la fuerza, entonces, justamente en los puntos que conectan dos resortes consecutivos. No los tenemos, pero podemos tomar un componente, Evaluate Curve, donde evaluamos esta línea inicial en los mismos parámetros en los que estamos dividiendo la curva en segmentos. O sea, a cada segmento le corresponderán dos puntos, un punto inicial y un punto final. Y entonces, en este caso, nosotros tenemos ya puntos de aplicación del load. El load pide puntos de aplicación y force vector, por defecto es un vector que vale 0, 0, 1. O sea, es un vector que tiene únicamente componente Z positiva. O sea, direccionada hacia arriba. Si queremos un vector que haga caer esta cuerda, ponemos un vector unitario Z y le conectamos una fuerza entre, por ejemplo, menos 1 y 0, por si queremos también anularla eventualmente. Pero bueno, en este momento, esta será una fuerza direccionada hacia abajo. O sea, hará que esta cuerda empezara a caer. Entonces, ahora, lo que podemos hacer, lo que yo recomiendo hacer, por si acaso alguien quisiera trabajar con kangaroo viejo, es un paso que en kangaroo 2 no es necesario y que pero nos ayuda eventualmente a tener un flujo de trabajo que pueda funcionar para las dos versiones. Yo siempre recomiendo utilizar un merge para fusionar los flujos de datos que vienen de las varias fuerzas y poner un flatten en la salida del merge. Y a esta hora, a esta altura, vamos a conectar aquí un solver. Yo normalmente uso el bouncy solver porque me gusta ver la evolución del sistema y esto me permite también entender si algo está saliendo mal y por qué. Entonces, bouncy solver, yo recomiendo siempre también antes de prender la simulación, mantenerla apagada. Normalmente, el bouncy solver y el solver en general está activado por defecto. Si la simulación que estamos a punto de empezar es muy muy compleja y hay algo que no está bien, el solver empezaría a calcular inmediatamente y la compu puede entrar en una fase de instabilidad debido a la cantidad de cálculos o el sistema podría, el sistema de lastre plástico podría hasta colapsar. Entonces, yo recomiendo mantener esto apagado por defecto con un Boolean Toggle en False, preparar también un botón de Reset, o sea, tomar un Button, conectarlo aquí y ahora sí vamos a conectar los Goals. Ahora, si yo activo ahora la simulación, la cuerda cae, o sea, me voy a alejar un poco, la cuerda cae, ahí está. ¿Por qué cae? Porque la fuerza de gravedad se está aplicando a todos estos puntos acá. Voy a apagar la vista previa de Kangaroo a todos estos puntos, inclusive los puntos inicial y final. Ningún punto de esta cuerda está vinculado, está amarrado en esta posición. Y entonces es por eso que la cuerda es libre de caer bajo la acción de la fuerza de gravedad negativa. Necesitamos anclar al menos uno de estos puntos para que esto no se mueva durante la simulación. Entonces necesitamos puntos de anclaje, vamos en Gold's Point otra vez y tomamos Anchor. Y Anchor nos pregunta ¿cuál es el punto que quieres vincular? Por ejemplo, tomamos el punto inicial. Esto. Y lo conectamos al Merge. O sea, vamos a decirle a Kangaroo va a llegar otra fuerza y toma en consideración a la hora de hacer la simulación. Entonces, cuando ahora reseteamos y prendemos la simulación, esta cuerda cae, pero permanece vinculada en este punto inicial. Obviamente, si nosotros al Anchor Point le conectamos también el otro punto inicial, entonces la cuerda ahora está amarrada en los extremos, puede caer, pero solamente en la parte interna. Esta, este sistema que nosotros estamos creando es una cuerda que cae bajo la acción de la fuerza de gravedad, o sea, bajo su peso y toma una forma característica que se llama catenaria, que es una curva muy muy importante de la que iremos a hablar al rato en términos tanto, digamos, estructurales como de prestaciones que podemos nosotros derivar a partir de esta forma tan peculiar. que nos atrevemos iremos a partir de esta forma a partir de esta forma de la fuerza y la fuerza se encuentra como de asciende